Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República Gracias por agradecer a los que nos acompañan hoy en esta mesa de honor al Presidente de la Comisión Regularizadora de la Federación Salvadoreña de Barrucesto Humberto, gracias por venir Jorge, desde hoy yo creo que siempre esta es no solamente una noche mágica sino una tarde mágica poder compartir contigo Pepe Mata, bienvenido, esta es tu casa Como Instituto Nacional de los Deportes, como ustedes bien lo saben hemos venido comentándole a toda la prensa deportiva a todos los amantes de este bello deporte y por supuesto a todos los que queremos al mágico González y lo que ha hecho por el fútbol de El Salvador y por nuestro país Creo que no hay mejor manera que dignificar y honrar a una persona que hacerlo en vida y eso o por ese lado quiero empezar Jorge le ha entregado mucho a este país Yo creo que él no dimensiona todo lo que le ha entregado y le ha dado a este país siendo 100% original y siendo Jorge como todos lo conocemos Todos ustedes saben en las condiciones que se encontraba el escenario deportivo que lleva su nombre, no voy a hablar sobre esos detalles pero hoy, damos gracias a Dios y al trabajo de todos los salvadoreños tenemos un bonito escenario deportivo que lleva el nombre y como lo dijo el presentador al inicio del futbolista más grande de la historia de nuestro país Como institución, como gobierno queremos honrar eso y tener no solo una noche mágica porque la noche mágica es el partido al final lo que queremos ver y disfrutar un encuentro entre la selección de El Salvador y el club que le dio una proyección a nivel internacional como lo es el Cádiz Club de Fútbol sino que van a ver un montón de acontecimientos alrededor de esa noche mágica que todos los salvadoreños vamos a poder disfrutar ya sea aquellos que lo vean por televisión o aquellos que tengan la oportunidad de asistir al escenario deportivo o al Estadio Mágico González La entrada 100% gratuita por supuesto que para darle oportunidad a todos vamos a tener una serie de actividades alrededor de las fechas para que la población pueda participar y pueda ganar su entrada no vamos a abrir las puertas de par en par sino que vamos a emitir la cantidad de boletos para que todos tengan su posición y se resguarde la seguridad del evento pero es importante mencionar que el Cádiz sale el día lunes 27 de mayo a la 1 de la tarde tiene un vuelo de 11 horas tendrá el reconocimiento de la cancha y la actividad social que lo haremos en conjunto con la fundación que lleva el nombre de Jorge la Fundación Mágico González tendremos un cóctel la noche previa al 30 de mayo que es la fecha del partido oficial tendremos un cóctel el miércoles 29 de mayo a las 6 de la tarde este cóctel no solamente lo habilitaremos para un cierto número de personas porque no se va a habilitar la cancha sino que es el edificio principal expondremos un documental que hemos diseñado hemos desarrollado desde la institución quiero comentarles que un equipo de profesionales de la institución viajó a España principalmente a Cádiz hizo un recorrido y un gran trabajo entrevistando a varias personas y pues todos los invitados podemos disfrutar y trataremos también de llevarlo a la pantalla para que todos los salvadoreños y a nivel internacional podamos disfrutar de ese documental esa misma noche abriremos a todo el público el museo que también lleva el nombre de Jorge el museo del mágico hoy me contaron que que ya lo vio le digo como lo va a ver si era sorpresa pero Jorge hasta me reclamó y como no lo voy a ver así que ya lo vio me dice los muchachos va muy bien va muy bien los muchachos se están inspirando los muchachos en el museo está casi por concluirse faltan algunos detalles ha costado conseguir información del mágico de Jorge pero estamos muy ansiosos porque cada vez vamos recopilando cosas y vamos abriendo espacio dentro del museo para seguirlo cargando de imágenes videos trofeos alguna indumentaria que él utilizó y tenerlo exhibido para toda la población yo creo que sin duda alguna la marca de Jorge Jorge en sí como persona su estadio tiene que convertirse en un motivo también adicional por visitar a El Salvador y como todos saben a nivel mundial hay escenarios deportivos que tienen una gran historia nosotros tenemos nuestra historia y esa historia en gran parte es Jorge entonces para nosotros va a ser muy bonito de que la gente llegue visite el estadio entre a su museo y conozca un poco más sobre lo que ha escuchado porque quizás algunos no lo han visto y se puedan llevar un mejor deleite de lo que Jorge nos regaló a todos el partido será el 30 como lo dije a las 7 de la noche la salida de Cádiz será el 31 de mayo a la 1 de la tarde con un vuelo de 10 horas la delegación del Cádiz viaja con aproximadamente 100 personas entre ellos se encuentran jugadores cuerpo técnico y otras personas alrededor del club tengo entendido y lo confirmará Pepe que han invitado a personalidades a algunos amigos del mágico periodistas medios de comunicación de talla internacional que nos estarán invitando y nos estarán visitando aquí en El Salvador importante también mencionar que como institución vamos a girar invitación a varios de los grandes amigos que tuvo mágico no solo fuera de la cancha sino a esos grandes amigos que estuvieron compartiendo con él dentro de la cancha algunos de América y otros de Europa que nos estarán acompañando durante esta gran fiesta salvadoreña importante que lo diga yo el Cádiz el club no está cobrando absolutamente nada por venir y realizar este juego y tener estas actividades alrededor de este homenaje hacia hoy por supuesto que hay algunos gastos que hay que correr y lo estamos asumiendo pero si es importante dejar claro que el Cádiz no está cobrando absolutamente nada por venir a jugar al Salvador dejando a un lado a Jorge todos sabemos que debemos de encontrar un rival para poder tener un partido de fútbol el rival ya se conoce va a ser primero Dios la selección del Salvador a la cual también quiero agradecer al presidente de la comisión organizadora por darnos esa oportunidad y de la misma manera la selección no estará cobrando absolutamente nada por jugar el partido ante Cádiz y que todos podamos disfrutar de esa noche yo me voy a quedar hasta aquí más adelante si hay algunos detalles que se me haya ido o en el momento que se abran las preguntas y las respuestas pues con mucho gusto se las dejaremos saber gracias buenas tardes a todos gracias por su presencia gracias al Instituto Nacional de los Deportes por haber gestionado este evento de esta tarde y por habernos invitado a participar de él desde que nosotros tuvimos conocimiento de que existía la mera posibilidad de realizar este encuentro esta noche mágica como ahora se le llama tuvimos la decisión inmediata de apoyar esa iniciativa los días pasaron las semanas transcurrieron obviamente como en todo evento de esta naturaleza hay distintas consideraciones que hacer pero la Federación Salvadoreña de Fútbol a través del Comité de Reorganización siempre estuvo presta a contribuir con la realización de este evento y estamos ahora muy contentos y muy agradecidos de que finalmente se vaya a poder realizar en mi plano estrictamente personal me da además una alegría también he sido fan de Jorge Márico González desde mi niñez tuve la oportunidad de conocer lo que hoy son las instalaciones desde la Federación Salvadoreña de Fútbol cuando no estaba ahí la Federación Salvadoreña de Fútbol lo que había eran canchas de juego canchas de entreno pertenecía a un club en aquel momento en mi niñez en donde diariamente acudía a esas canchas y en donde coincidí por varias semanas cuando la selección mundialista de España 82 estaba preparándose para acudir al mundial y desde ahí pude conocer al mágico y desde ahí pude obtener algunos autógrafos que no sé que los hice por cierto pero desde ahí tuve la oportunidad de conocer de convivir con él de convivir con la selección que luego se marchó a España 82 y ahora me da también mucha alegría estando dentro de la Federación poder darme cuenta algunas tardes por ahí ver a una persona corriendo en las instalaciones de la Federación una persona corriendo en la cancha de la Federación ver a Jorge entrenando en las canchas de la Federación así que insisto institucionalmente y personalmente es una alegría enorme poder contribuir a que este evento se desarrolle y esperamos con ansias que llegue ese día el fútbol une al mundo dice FIFA Jorge el Mágico González también nos une así que muchas gracias muy buenas tardes a todos y a todas el presidente del INDES Gianni Bukele Humberto presidente de la Comisión Revolucionadora de la Federación Salvadorina de Fútbol y nuestro querido admirado y idolatrado Jorge Mágico González la verdad que para mí es un auténtico honor estar representando hoy a nuestra entidad en compañía de Jorge y de las autoridades que me acompañan para efectivamente compartir el anuncio de ese partido que vamos a disputar el día 30 de mayo frente a la selección del Salvador para el Cádiz que jugó venir al Salvador bueno prácticamente venir a su casa yo creo que lo hemos comentado afuera con algunos de los que me he encontrado que cuando alguien del Salvador va a Cádiz y comenta que es salvadoreño bueno pues se le abren las puertas pero pero de una manera espectacular la admiración hacia hacia el pueblo del Salvador por parte de los jocitanos es algo indescriptible y no cabe duda de que es lógicamente por Jorge Mágico González Mágico pudo jugar en el equipo que hubiese querido porque bueno no hace falta descubrir yo no estoy de acuerdo en que sea el mejor jugador salvadoreño para mí es el mejor jugador del mundo y bueno no lo digo yo lo llegó a decir el propio Maradona así que como digo Jorge ha unido al pueblo de Cádiz al pueblo de Andalucía en general al pueblo de España con el Salvador y es ese nexo de unión que hace que que bueno que hoy en día los gaditanos sigan recordando Mágico pero no como algo pasado como algo presente los niños que no han visto jugar ni siquiera los padres de esos niños no han visto jugar a Mágico pues los idolatran de una manera que cuando Jorge va a Cádiz bueno pues los chiquillos él puede acceder igual que pasa lógicamente aquí pues prácticamente lo abordan de una manera espectacular el cariño que se le tiene a Jorge en Cádiz es inmenso pero yo creo además que no habría dinero para pagar a Jorge lo que le ha dado a Cádiz y creo modestamente también lo que le ha dado al Salvador creo que Mágico es una referencia a nivel mundial por su clase en el campo que eso bueno es algo indudable pero también por esa clase como persona que tiene y que hace que esa sencillez tan grande tan inmensa pues le convierta en una persona realmente maravillosa por eso como digo para nosotros es un auténtico honor poder venir al Salvador a disputar ese partido a rendir ese homenaje a Mágico en Cádiz le hemos hecho ya bastantes homenajes creo que son pocos lo que se le ha podido hacer pero se merece absolutamente absolutamente todo quiero precisamente aprovechar también la ocasión para decir que hoy hemos presentado una nueva marca una nueva línea deportiva no deportiva casual de Mágico precisamente estarán viendo que él porta una prenda de la nueva marca Mágico González que se ha presentado hoy y que bueno prácticamente se conoce a través de las redes socialistas pues prácticamente todo el mundo encantadísimo yo también quiero aprovechar para hacerle una entrega al presidente del INDES Mágico González de un obsequio que hemos traído que mi compañero me lo va a acercar tan amablemente Mágico González Mágico González Mágico González muy buenas tardes antes que nada y verdaderamente no siempre me ha dado pena siempre me he podido hablar mucho bueno si hablo mucho pero me hago entender poco o sea esta puede ser una de las razones pero solo quería o sea estar acá simple sencillamente para lo que nos caracteriza muchas personas que somos agradecidas pues en este caso eso agradecer a quienes lo están haciendo posible al Cali claro a la a la Federación Nacional a la Federación al presidente de Honor de 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 y no sé me siento muy agradecido con con las cosas con el fútbol en sí me siento muy agradecido con el CISO y por supuesto con quienes están haciendo por sí lo que yo espero que todo va a estar diciendo para bien en pocas palabras como en palabras originales como las que uso cuando tengo mucha confianza y yo diría que es una para mí y para para quien me gusta el fútbol pues pienso que va a ser una positividad y positividad con doble Z o sea mal escrito a propósito mal dicho también pero es como un léxico de vestuario de entretiempo entonces cabe también dar la explicación y se me está acabando el gas para poder seguir diciendo algo y agradeciéndose totalmente de corazón y que primero Dios va a salir con normalidad que es lo que siempre le sugiero bueno seguro seguro indudablemente hay ilusión desde luego eso está claro eso está más claro que la misma agua limpia y y sí claro pero no puede ser por las cuestiones de la edad no puede ser pero como también se puede en un momento dado ingeniárselas uno para que en un momento dado también poder desde la cancha agradecerle a la noble afición que es a la que no siempre nos hemos debido los deportistas siempre nos hemos debido bueno nos hemos debido porque es la que nos transmite la ilusión no es la que nos transmite esa inspiración entonces siempre le he tenido le he debido y no sé y me ha alegrado haber tenido siempre en el fútbol claro la noble afición lo considero que para mí sin ella pues pienso que no hubiese podido conseguir lo que se me considera hoy en día y nada solo eso y veremos no sé a ver de qué manera pues nos la podemos o sea la copiaremos como solemos decir a ver de qué manera pues pues esa ilusión pues se me hace realidad pero también hay que tener mucho cuidado deberíamos tener mucho cuidado con el tema de saber bien respetar el fútbol serio y el fútbol formal o sea que una cosa no 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 da la niña a la otra vamos a ver de qué manera se hacen las cosas pensando siempre tratando de respetar al fútbol a la noble afición y vamos a ver hasta donde podemos ser inteligentes a modo de no de no dañar sus certididades ni al fútbol mismo ¿no? pues a la niñez no sé es obvio que deseable como es lógico de los tiempos que son cosas que están de más decírselos decírselas que es especial de lo mejor que sea un buen guido un buen estudio un excelente joven ¿no? un excelente adolescente eso ha habido que haber influenciado cuando el niño fue más niño que adolescente ¿no? y por la niñez que en ese caso pues el fútbol del deporte en sí pues básico en cierta forma bueno en mucha cantidad del 1 al 100 o del 50% y no es que es un poco si no es que es que más porque luego pues siento que entra lo psicológico como es obvio y más que lógico y no sé pues desearle a toda la niñez del mundo y bueno a la nuestra pues está además de decirlo que ya que vivimos en un país que siempre ha sido hermoso siempre ha sido bonito siempre ha sido lindo además de eso más que todo lo digo por la raza por la gente por cómo somos por cómo hemos crecido por lo menos es mi concepto es mi donde me he crecido donde me he desarrollado y es una en una colonia humilde sencilla y bueno pero eso no quitó no ha quitado de que de que bueno muy agradecidísimo con el fútbol por supuesto en sí y no sé y de ser salvadoreño y nada con Dios está además que lo diga eso ya lo digo mucho pero por ahí van las cosas y muchas gracias y no sé yo yo pienso de la noche mágica pienso que va a ser como como tenga que ser como Diosito nos lo tenga que mandar y siempre trataremos de hacer lo que sea lo más bienvenido posible ¿no? siempre vamos a intentar de que todo lo que tenga que ser va llevando y teniendo la la positividad que que se vaya requiriendo pero como la que nos da Diosito pienso que no no hay otra y bueno todo lo que tenga que ser lo que lo que venga en ese momento pues no sé ya sea una lluvia ya sea un cielo estrellado ya sea un no sé una noche nublada no sé para mí que ojalá que todo se ocurre con la positividad que se espera y yo sí creo yo creo en que sí nos va a favorecer el buen creer claro gracias no no normalidad normalidad con lógica con obviedad gracias sí sí claro con obviedad y no sé la pregunta anterior ha sido bonita y se me quedó algo en el quintero por ejemplo respecto a los niños yo pienso que en un momento tal vez poderle sugerir a un joven no a un niño a alguien que está en pleno desarrollo pues sugerirle tal vez que se cuida puede ser que sea el menos idóneo que se lo esté diciendo pero tal vez si pensamos creo yo que podría ser quizás el más idóneo no sé no lo sé ahí depende tras el cristal que cada uno queramos ver pero pero sí acá he querido estar y como ya señor y todo lo demás ya mi edad pues me he puesto bastante nervioso pero es necesario agradecerlo y a quienes corresponden es un día de mi cumpleaños de mi cumpleaños que lo que siempre me ha anhelado siempre es lo que he querido hacer este día en especial que es estar estar en mi en mi casita digamos en mi cueva del colote como le llamo y mantenerlo lo más lo más normalizado posible y agradeciéndole a Dios claro pero sí este ha sido un cumpleaños bien bastante peculiar con el suelo pasármelo muchas gracias por eso y agradecido con los nobles también este con los nobles periodistas que están en este momento por acá porque quiera o no tenemos que ser uno solo para con las cosas de beneficio para nuestro deporte en este caso el fútbol verdad pero en este caso también para nuestros deportes claro muchas gracias pues la verdad es que ya ha habido alguna vez alguna intención creo que que sería bonito sería algo maravilloso y bueno pues tomo tomo anoto anoto tu tu mensaje tu sugerencia que como digo viene a complementar realmente un deseo que hay desde hace bastante tiempo y por supuesto que no que no se descarta sería sería muy muy bonito digamos de alguna manera hacer este mismo partido en Cádiz como digo del del tofeo carranza en el que Jorge ha tenido tardes y noches auténticamente maravillosas y bueno pues tomamos tomamos nota y no lo dejar tan bueno Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República y con la